Es que además se va a llover a partir del 1 a la tarde Y ahora verás lo que sufrijo la demora Lo que me hizo Tomata no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contrato de tu Y no me habrá grabado Nico, que no me era Gracias por ver el video